hola diseñandas y diseñandos esta es mi nueva entrada para mis vídeos ya ven que en todos los canales los youtubers tienen su frase fija que tiene que sonar muy original pero como yo no tengo pues me inventé esa ahora les voy a hablar un poco más fluidamente no quiero sonar tan correcto como las demás veces así es que van a perdonar que me equivoca cada rato quiero hablarles además de más rápido más conciso con menos rodeos menos producción eso significa algo más sincero pero con más errores así es que aguanten ahí les va el tema de que vamos a tratar hoy es de sueldos de diseñadores cuánto gana un diseñador al menos aquí en mi ciudad y casi casi en todo el país de méxico porque en la ciudad de méxico ganan más pero la vida es mucho más cara entonces lo que se dice provincia de quien aquí en méxico en los demás estados es un poco menos pero la vida es un poco más barata entonces me han estado pero insistiendo en el vídeo anterior donde hablaba de esto en que había muchas fallas en mi vídeo en lo que decía decían que no es correcto que hay muchos colegas que ganan más o que no dije bien la información que no fui claro entonces para ser claro ahorita en este momento de hablarles con la neta ahí les va sin mayor rodeo les voy a hablar principalmente de mi experiencia que yo ya tengo bastante he sido diseñador me dedicado a esto desde el año 2003 entonces ya llovió decirle que les sirva esto a ustedes a los que van empezando a estudiar esta carrera a los que tiene un poquito ejerciendo más o menos para que sepan la historia de cómo ha sido el campo laboral aquí en guadalajara y como les digo muy probablemente en todos los demás estados del interior de méxico ahí les va como les decía yo empecé a trabajar profesionalmente en esto por ahí de 2003 y ganaba muy poco porque pues obviamente era recién egresado y estaba prácticamente haciendo todavía mis prácticas profesionales y todo eso que te piden antes de salir de la carrera no entonces en el lugar donde yo estaba terminé de hacer las prácticas y pues me contrataron digamos por un por un tiempo y ganaba la mísera cantidad de cuatro mil pesos al mes era una vila ayuda económica para los camiones no no me importaba porque bueno no tenía todavía muchos gastos acababa de salir de la carrera y cualquier cosa cualquier oportunidad que se te presente así como luego luego pues dices guau pues órale va en fin en 2004 2005 entré a trabajar ya a otro lugar ya a un centro comercial para hacer la imagen general de ese lugar y el sueldo era promedio seis mil al mes entonces era de promedio abajo le podemos decir en 2005 y 2006 entré a trabajar a un lugar pero de gobierno entonces aquí es otra cosa totalmente aparte la iniciativa privada en esos tiempos 2006 ese era el promedio de un diseñador en un puesto de principiante a intermedio seis mil y de ahí pasó como les digo pasé a un a una dependencia de gobierno en México me pagan muy bien o pagaban muy bien al menos en ese entonces ganaba diez mil pesos entonces si te vas de seis mil a diez mil bueno era una gran diferencia no era algo que la iniciativa privada que las empresas no te daban en ese momento de ahí nos saltamos al dos mil diez ahí yo seguía trabajando para 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 el gobierno y es lo más que llegué a ganar llegué a ganar 20 mil pesos al mes ya era muchísimo para un diseñador y insisto en un nivel en un nivel intermedio o sea no tenía yo gente a mi mando no era director del área era diseñador ya se podía decir vaya de dos mil tres a dos mil diez ya con siete años de experiencia ya me podía ya me podía decir diseñador senior no ya ya con más capacidad para llevar proyectos pero como les digo todavía no tenía ninguna dirección ninguna responsabilidad mayor como sería un gerente de área no pero estaba ganando como gerente de área de alguna otra de alguna empresa privada entonces ya empezaban a cambiar mucho las cosas ahí dejé de trabajar en esos lugares de perdón de gobierno y me fui a conocer ya ahora de lleno las empresas se pone difícil porque tienes que estar buscando trabajo ya saben no hay nada y me pasé a ganar seis mil en pleno dos mil trece dos mil catorce invadió quesos todo entonces en dos mil quince noté que el sueldo promedio subió de seis mil a ocho mil más o menos ocho mil al mes es más o menos lo que gana un diseñador promedio a principiante promedio en dos mil dieciocho noté en otro lado que también se pasó de de ocho mil a diez mil pesos ¿no? el salario promedio de sí diez mil pesos más o menos a mí me pagaron en una empresa donde estuve en dos mil dieciocho doce mil era la promesa pero ojo en el ochenta por ciento de de los lugares donde trabajes aquí en Guadalajara te van a ofrecer una cantidad y va a ser al final menos por trucos que te ponen ¿no? ah te van a salir con que ah es que este salario es el bruto y de ahí si tienes tu sueldo de puntualidad tu bono de puntualidad perdón si no llegas tarde en todo el mes o en toda la quincena te lo respetamos si no ya es menos ya son como quinientos pesos menos y de asistencia también otros quinientos entonces ya son si faltas si tienes tres retardos ya tienes una falta y pelaste te la pelaste con los dos bonos ya son mil menos entonces se valen de ese tipo de recursos para para bajarte al final terminas ganando mucho menos en esta empresa donde yo estuve ganando 12 el truco era que te quitaban cuatro mil bueno no te los quitaban te los guardaban supuestamente bueno es que digo supuestamente porque te los esconden digamos te los ponen en el fondo de ahorro que tienen ellos para que te los den en fin de año pues si en final de año te cuajas te llega tus prestaciones más ese fondo de ahorro pero lo sientes como si fuera una prestación y no es tu sueldo ahí no estás ganando nada no te están haciendo ningún favor más que guardarte el dinero y a mi se me hace que ese guardar el dinero bueno se presta ya sabes hasta a jinetearlo ellos por ahí por dentro para mí que por eso lo hacen entonces más o menos así han estado en 2003 empezabas a ganar como 4 6 ya se te iba bien y ya conforme fue avanzando toda la crisis ya sabes no ha dejado de ser el promedio de bajo a promedio un sueldo de más o menos 10 mil 8 mil pesos eso es lo que te vas a encontrar si estás aplicando en sueldos de ese tipo ya si te vas a páginas con a buscar páginas con rangos más altos ya se hace muchos más los requerimientos te piden que sepas no nada más lo que sabe un diseñador gráfico digamos de promedio que ahorita ya todos son bastante multitudinal multidisciplinarios sino que ahora te piden video redes sociales o sea ya necesitas ser editor de video ya no nada más diseñador gráfico necesitas ser social community community manager pues necesitas ya saber hacer todas esas cosas ¿no? y y entonces solo entonces ya puedes aplicar para un trabajo que te esté dando de 15 a 20 mil pesos libres al mes y ya te estarían poniendo casi casi al nivel de ya de gerente o de jefe de proyectos ya con gente a tu cargo entonces si quieres ganar eso bueno ya tienes que saber todavía más de lo que sabe un diseñador promedio que es mucho de por sí y para ganar esto ¿no? y ya ustedes tradúzcanlo a lo que necesitan ganar para mantener una vida decente o o cómoda ¿no? vivir solo o compartir depa comprarte darte tus lujos ahorrar para viajes etcétera es algo que se me sigue haciendo completamente fuera de de los de los límites pues por decirlo de alguna forma espero no haber desvariado tanto espero que me hayan entendido si no díganmelo mientras me da madre aquí en los comentarios eso es más o menos a grandes rasgos lo que ha sido en los últimos 15 18 años el sueldo de un diseñador ahorita no sé en cuánto anden si ustedes creen que sigue ganando lo mismo que sigue siendo mal pagado si ustedes están trabajando están recibiendo algún sueldo si no quieren no me digan cuánto díganme si si siguen bajos o han mejorado un poquito con eso ya me doy ¿sale? déjenmelo ahí en los comentarios y muchas gracias por verme espero que también les haya gustado todo el conceptillo del dibujo y nos vemos en el próximo video ¡sas! hasta la otra